Siguen los trabajos de remodelación en el Estadio Municipal de Pérez Celedón, pues recientemente se realizó la colocación de 15 lámparas de emergencia dentro de las instalaciones, distribuidas en las oficinas administrativas, sala de conferencias, camerinos, zona mixta, túneles y pasillos. Además, con el apoyo de la Municipalidad de Pérez Celedón, se culminó con la remodelación total de los baños del sector de sombra, los cuales cumplen en su totalidad con las normativas de la Ley 7600. También se inició con el proyecto de mantenimiento de los implementos de entrenamiento, iniciando con la colocación de rodines a los marcos móviles que utilizan tanto el primer equipo como las ligas menores durante sus entrenamientos. Todas estas obras se realizan con el fin de mejorar las instalaciones para el disfrute de todas las personas que visitan o hacen uso del Estadio Municipal.